Pues, queridos Vagofas, continuamos, por supuesto, aquí en Vámonos de Vagos. Bueno, recordarles que en el Foro Shakespeare se lleva a cabo una puesta en escena, Big Flamingo, donde, pues, literal, dos hermanos que se encuentran distanciados se volverán a reunir para poder, pues, descifrar este misterio tras la muerte, la partida de su padre. Y para que nos hable de ello, pues, tenemos al dramaturgo José Napoleón Alfaro, que es dramaturgo de esta puesta en escena. Mi querido Napoleón, ¿te puedo decir? Por supuesto. Adelante. Bueno, como tú mencionabas, es el encuentro de dos hermanos. Por motivos de la vida han tomado caminos distintos y tras la reciente muerte de su padre, deciden encontrarse, ¿no? No quiero adelantar mucho, para resolver un pendiente, no acerca del testamento. Y contratan a una medium, a una medium que los va a contactar con el espíritu de su padre fallecido, en esta habitación, ¿no? Del motel Big Flamingo, que por eso lleva el nombre de la obra. Y, pues, pasan cosas. Oye, oye, Napoleón, ¿y cuánta semejanza tiene en la realidad? Lamentablemente, pues, si hay casos en la familia donde se distancian, y por una u otra cosa, a pesar de que toman caminos diversos, pues, llegan a volverse a juntar, y es el destino el que dice el lazo familiar aquí sigue. Sí, mira, yo creo que el arte, bueno, yo creo que la realidad supera a la ficción. Creo que el arte es un esbozo de, bueno, y sobre todo el teatro tratamos, ¿no? De meter en una hora, hora y media, toda una vida de unos personajes. A lo mejor la gente, pues, pudiese imaginarse en qué podría terminar esta historia. Pero no, habrá un final inesperado, el cual tienen que descubrir, asistiendo a esta puesta en escena, que va enfocada a todo público, pero también para aquellas personas que son, digamos, pues, amantes de lo paranormal. Y en conjugo con la música y también con la comedia, pues, es una historia que de verdad se antoja y que, pues, no puede perderse, mi querido Napoleón. Bueno, sí, ojalá que la gente pueda llegar, nada, ver. Creo que como espectadores, cuando vamos al teatro, vamos a ver la vida de otros. Eso, ¿no? Y de pronto nos encontramos ahí, ¿no? Encontramos nuestras propias historias o historias similares. Y eso, ¿no? O sea, invitar a la gente. Creo que vayan, disfrútenlo, vean qué les pasa a otros. Creo que estas tres historias de motel son para meterse en una habitación de motel y ver qué pasa ahí. Y después, bueno, vendrán las conclusiones. Y para ello, para estar pendientes, Napoleón, ¿en dónde podemos seguir con esta información? ¿Redes sociales? ¿Alguna página de internet? Pueden seguir las páginas de, bueno, en redes sociales del Foro Shakespeare y de Foro Shakespeare y compañía en Instagram. Pueden encontrarlo como, ay, no tengo ahorita los, pero pueden buscar Foro Shakespeare y ahí, o Foro Shakespeare y compañía en Instagram, en Facebook. Pues ahora sí, mi querido José Napoleón Alfaro, dramaturgo de Big Flamingo, pues yo te agradezco los minutos que le das a Vámonos de Vagos. Gracias por tomarnos en enlace. Y pues, Vago fans, ya saben, Foro Shakespeare, vayan a ver esta puesta de escena que aseguramos, ¿verdad, mi querido Napoleón? No se van a arrepentir. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. A la que la gente pueda ayudar. Gracias. Pues ya lo escucharon. Esto es Vámonos de Vagos. Nosotros continuamos con más.